vamos a topes oa dice yo pensé que tercer tiempo se iba por falta de presupuesto a mí me contó la ley que son todos muy especiales los humoristas y los conductores del programa jesús dice hola malala un tipo en tinder tiene una foto contigo como si fueras la novia dice pasamos 50 mil te paso el screenshot hay gente que hace eso falta más adorno navideño muy pelado tal estudio demasiado dinero están derivando pero la gente están derivando demasiado dinero al nuevo sueldo de mortero eso puede ser cierto qué hermosa que estás que te hiciste en el pelo te veo todos los sábados soles programas ayer fue el cumpleaños del hermoso de franquito la terza demasiado me díaz de todo menos decirle te quiero dice gracias malala regalame la remera juventus yo te empujé tu auto cuando te quedas sin batería sobre santa teresa dice gracias no tengo más esa camiseta me me comieron la camiseta de juventus le comieron seguimos hola judith avísame si está interesada para ser madrina de la guaireña que recién subió a primera dice necesitamos más gente en la hinchada tenemos muy poca reventa gracias guaireña así no aguante guaireña doctor lo escribí por mensaje de texto no puedo conectarme por whatsapp dice quiero cenar ya contigo el alquiler del tinglado para tu agencia soy sonia gracias como lo que hacen para ser mamás y tener ese cuerpazo dice con mi esposo preferimos adoptar pero igual subimos 40 kilos hola profe maria laura yo soy tigre ascendente de chancho de barro venus está muy fuerte ahora dice cómo me va a ir en diciembre en el trabajo soy zorro gris de eusebio ayala tengo miedo a aceptar coima soy virgen fuerza después me podría regalar entradas dani para ver a mí chico gustavo cabana sin walter frete dice nunca puedo ir al teatro no super cómic super cómic más respeto por favor cuida más tu lugar doctor lo a mí me dijo sani que mortero estudió oratoria y stand up con la propia suny eh y sabe todos los chistes de memoria haceme caso soy sonia ay gracias una vez sonia 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 y deseo a techo alto de bellavista dice te damos agua gratis dice bueno hasta ahí estamos chicos Yo, 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 yo.